Es aquí en el Boulevard Rodríguez donde hace 30 años aquí se encontraba Novias Elegantes, un local donde don Arturo se enamoró de un maniquí, Esmeralda. La historia se la vamos a contar. Fue en la década de los noventas cuando un hombre, Arturo Chávez, con problemas mentales que dentro de su mundo encontró en un maniquí de una tienda de vestidos de novia que se exhibían en una vitrina a Esmeralda, como le llamó su eterna enamorada. La tienda en aquellos años instalada en uno de los bulevares más transitados de la capital sonorense llamó la atención de propios y extraños al ver a aquel hombre, hablarle, declamarle, llevarle flores y sin moverse del lugar. Pero en ocasiones, la misma desesperación de la enfermedad mental lo hizo que dañara el cristal del exhibidor donde siempre estaba Esmeralda, ese maniquí que enfundaba un bello vestido de novia con la particularidad de que los ojos verdes del maniquí resaltaban en el aparador una historia que traspasó fronteras para que el mundo viera que el amor más puro y sincero sí existía, como lo comentó don Rodolfo Sánchez Campuzano, empresario hermosillense que recuerda las veces que vio a Arturo por fuera de ese establecimiento de novias elegantes. No hay que criticarlo porque estaba demente o lo que tenía el problema sino cualquier persona al enamorarse, como dicen, perdidamente es lo que le pasó a él inclusive nos tocó ver que la policía se lo llevó varias veces y su desesperación porque a ella no le correspondía pues en varias ocasiones quebró el vidrio o al menos lo rayó, lo rajó, alguna cosa y eso también a veces, como estábamos pues muchachos jóvenes se reían mucho porque dicen, bueno, pues no es posible que se enamore a alguien tan sino A casi 30 años de la historia del eterno enamorado ahora ya no está Esmeralda, ya no está don Arturo pero sigue estando novias elegantes ahora acá en Sertán, Casa Esquina con Matamoros Casimiro Hernández Matos, Meganoticis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!